Infeliz. Yo decidí que no voy a ir a esa tonta fiesta del club. Estoy muy ocupada. ¡Hola, Arzu! Ay, no puede ser. ¿Cómo has estado, nena? Genial. Todo lo que leí en la revista es increíble. No puedo esperar para contártelo, amiga. ¿Ah, sí? Mejor no lo hagas. Seguramente no lo sabes, así que yo te lo contaré, Arzu. No, no es necesario que lo hagas, amiga. Claro que voy a hacerlo, pero necesitamos un café. Claro, pasa adelante con confianza. Ay, pues, ¿qué crees? Tengo toda la información. Ah, genial. Estoy ansiosa por contártela. De verdad, no puedo creerlo. Será mejor que lo creas, amiga, créeme. En primer lugar, Serhan está durmiendo en un hotel. ¿Lo puedes creer? La separación de su matrimonio es algo muy importante. Aunque en este caso, aunque no lo creas, sucedió algo mucho peor. Ay, fue terrible. Intentaron robar en casa de Merve. Lo peor de todo es que Merve se lastimó el pie y ni siquiera puede caminar. Si lo que dices es cierto, Serhan no tendría por qué estar allá. Ay, toda la situación es confusa, pero yo creo que Serhan abandonó la casa antes y se lastimó de otra forma. Eh, dijiste que Raul robó. Es correcto. Escucha esto. Merve ya instaló un nuevo sistema de seguridad. Deberíamos hacer lo mismo. Nunca se sabe lo que pasará. Puede ser peligroso. Y claro, yo creo que todos deberíamos hacer lo mismo. Ser como ellos. En realidad no me importa la vida de las demás personas, Aysé. Y en especial la de Merve, ¿comprendes? Ay, eso es verdad, amiga. Las cosas en tu casa están muy mal. Escuché que tu hija está empezando a hacer cierto tipo de preguntas. Pero no hay que hablar de eso. Verás que pronto superaré esa etapa. Ah, quería preguntarte algo. ¿Irás esta noche a la fiesta del club? Todavía no han comprado la casa. A Burcu le gustaría que la compraran de inmediato. Ella es una persona un poco acelerada. Me imagino. En realidad creo que está muy emocionada. Pero papá no está tan entusiasmado. Sin embargo, imagino que no se negara. Eso es verdad. Sería una sorpresa si él dijera que no. Recuerdo que había otra persona interesada en comprar esa propiedad. ¿Qué habrá sucedido con ella? ¿Sabes si tu padre ofreció más dinero? No. De hecho, él dijo que la casa no valía lo que pedían. Incluso Burcu dijo que papá era un tacaño. ¿Qué crees que haya pasado, Nilay? Quizás Merve tenga algo que ver. Tal vez ella se involucró en el asunto y consiguió un descuento especial. ¿Quién llamará? Sí, dígame. Buenas noches, señor Arzu. Lamento molestarla a esta hora, pero necesito hablar con usted. Sí, lo escucho. Hable, por favor. Sé que usted conoce muy bien las reglas sobre los jardines. Hubo una queja ya que algunas de sus plantas están invadiendo la propiedad de Ocho. Dice que alguien se quejó porque mis plantas están en otra propiedad. Perdón, disculpe, señor Suleiman. ¿Me podría decir cuál sería la solución? Como usted sabe, ya está rentada. Y para no tener problemas, tiene 15 días para retirar sus plantas. Está bien. Me encargaré, Suleiman. No se preocupe, resolveré el problema. Que tenga una feliz noche. Yo voy a resolver ese problema. ¿Mamá? Voy a hacerle una pequeña visita a Merva, Nilay. Vamos a ver si sigue quejándose. Tu mirada no es la misma de siempre. Si vas a matar a alguien, estoy segura que te puedo ayudar. No. No será necesario. Porque puedo hacerlo con mis propias manos. No. No.